Los senadores y diputados del PRM, vamos a ver los alegatos del PRM. Ya escuchamos lo que dicen los de la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera Leónel Fernández, candidato presidencial. Los senadores y diputados por el PRM informaron que votarán en contra de una cuarta prórroga al estado de emergencia solicitada por el presidente Danilo Medina por la pandemia del coronavirus. Los legisladores del PRM dicen ellos, estamos comprometidos con la garantía de la salud, la protección económica y los derechos democráticos de los ciudadanos dominicanos. La medida de excepción prevista por nuestra Constitución otorga facultades extraordinarias al jefe de Estado para tomar todas las decisiones necesarias para combatir la propagación del COVID-19. Pero estas facultades excepcionales no fueron aprovechadas en sus inicios por el Gobierno de la forma más oportuna posible para decidir y ejecutar el conjunto de políticas públicas necesarias para romper la cadena de contagio. A través del tiempo, lo que hemos visto es todo lo contrario, un abusivo uso de estas facultades para favorecer a personas y compañías vinculadas al partido oficial y a su candidato presidencial. Es evidente que por incapacidad, negligencia o malicia, el Gobierno ejecutó todas las acciones necesarias para detener la propagación del virus, la realización de pruebas masivas a los ciudadanos, el aumento temporal de la disponibilidad hospitalaria y la adquisición transparente de los insumos y equipos imprescindibles para proteger al personal médico y de enfermería. Hay otras cosas más ahí que ellos están explicando y dando su justificación para no aprobar un cuarto estado de emergencia. Y oigan una cosa, vamos a quitarnos el refajo del interés político, porque ahora todo es política, porque estamos en medio de una campaña electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando la oposición. ¿En qué sentido? Bueno, cuando ellos dicen que el Gobierno no ha estado dándole el uso adecuado para los fines, ¿verdad?, que se aprueba un estado de emergencia. En el exterior hay cientos, no sé, o miles de dominicanos varados. Es decir, que no pueden salir de ese país porque los vuelos comerciales están suspendidos. Tanto desde los Estados Unidos hacia acá o Europa, Centroamérica, Suramérica, todo el mundo, están suspendidos los vuelos comerciales. Y desde aquí, lógicamente, también. Ante esa situación solamente se permiten los famosos vuelos ferry, vuelos para situaciones así de emergencia humanitarios. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de buscar a los dominicanos que están varados allí y que necesitan venir a su país porque además quieren ejercer su derecho al voto el 5 de julio, pero están en otro país y como están en el registro de aquí, son de aquí, viven aquí, tienen que votar aquí. Y hay cientos de dominicanos en esa situación. Porque hemos hablado mucho de dominicanos en Europa y en los Estados Unidos, que es donde está el grueso. Nueva York, España, Italia. Y lo que están en esas islas. Lo que están en San Martín, lo que están en Curaçao, que van a hacer turismo o fueron a visitar a algún pariente y necesitan regresar aquí. Porque ahora con el voto del dominicano en el exterior, que ya fue aprobado, esos dominicanos que ya están en el registro de la Junta Central Electoral en el exterior, no tendrán problemas. Pero hay esos que tienen que venir aquí al país. Entonces, ¿quién ha estado haciendo esa función en el país? ¿Quién ha estado haciendo esa función? El candidato oficialista. Y ustedes saben que no es un secreto. Y ustedes saben que yo no estoy inventando las cosas. Cada vez que usted ve en los medios, en la radio, lo escucha, lo ve en la televisión, lo ve por las redes sociales, lo ve por un mensaje aquí desde WhatsApp, que el candidato Gonzalo Castillo logró traer al país a tantos dominicanos que estaban varados en Nueva York, en Venezuela, en Cuba, en China, en Rusia, quién sabe dónde. Ok, eso está muy bien y lo he dicho. Eso está muy bien lo que Gonzalo hace. Y eso hay que aplaudirlo. Siempre lo voy a apoyar. Ahora, ¿por qué Gonzalo lo hace? ¿Por qué Gonzalo lo hace? Porque el gobierno no ha asumido ese rol. Entonces, le ha permitido a su candidato que lo haga porque, al fin de cuentas, eso le suma a ese candidato. Que ahora, ustedes han visto los resultados en las últimas encuestas, cómo ha ido elevándose. Pero, lógicamente, eso es lógico. Si yo recibo una ayuda de alguien, por un grado de agradecimiento, yo voy a decir que sí, que yo voy a votar por fulano de tal. O al que le da una fundita, que se lo está llevando, quien lo trajo, yo voy a decir, esa fundita. Y eso no es un secreto para nadie. Ese no es un problema del PLD ni de este gobierno. Eso es sistemático. Eso siempre ha sido así en el país. Y tenemos que estar claros con eso. O sea, no es un ataque al gobierno ni al candidato. Es una realidad del sistema. Entonces, los políticos de la oposición tienen razón en eso. Ahora, si ellos estuvieran en el gobierno, también hicieran lo mismo. Lo que pasa es que a ellos no les conviene ahora. Y por eso están en contra de lo que está haciendo el gobierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Otra cosa sobre el estado de emergencia que plantean los diputados y senadores de la oposición. ¿Cuántas denuncias de irregularidades hay? ¿Cuántas denuncias se han hecho de irregularidades, de instituciones comprando mascarillas? Se habla de que Edesur, oigan esto, la empresa distribuidora de energía del sur, Edesur, ha comprado más mascarillas que todo el sistema hospitalario de la República Dominicana. Oigan esto, una empresa que lo que debe es garantizar que haya energía eléctrica, servicios de electricidad en el sur del país, aunque es de sur, oigan esto, una empresa que debe estar dedicada para esos fines ha comprado más mascarillas que todo el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces, el estado de emergencia no fue para eso. Otra cosa, el INAIPI, el Instituto de la Primera Infancia, no recuerdo el nombre, siempre lo olvido, cancelaron como, como cuatro funcionarios departamentales de esa institución y se salvó a Chepa, la directora, porque renunció, le dieron renuncia antes de que te votemos, porque es, tiene algún parentesco con el presidente.